La actitud de Gamamon en este capítulo me parece algo bastante anormal en niños pequeños, pero incluso así me parece extraño que se pusiera tan terco considerando su forma de ser, por lo que creo que Jellymon tiene toda la razón al decir que está pasando por una etapa rebelde. Esto significaría que Gamamon también está pasando por las mismas etapas por las que pasaría un niño humano. De ser así, supongo que irá madurando poco a poco. Espimón no está pidiendo ayuda, le está exigiendo. Supongo que se está cobrando el favor por haberlo ayudado antes. Hiro, nadie aquí sabe lo que significa la privacidad o el espacio personal, ¿verdad? Todos entran cuando se les da la gana. Parece que Espimón no reconoce a Hiro porque no es idéntico a Hokuto como este le había dicho. Ya me habían dicho esto en los comentarios, pero pensé que más bien sería algún elemento de la trama. Me equivoqué, pero fue bastante gracioso. ¡Oh no! ¡No otra vez, no! ¡Oh sí! ¡Por fin me deshice de mi hermanito! ¡Ahora podré ver muchachonas en mi internet en las noches! ¡Ese es el holograma de la intro! Me gusta ver interacciones inusuales con los personajes. En este caso Gamamón con la niña que recién conoció. Así los personajes principales no se limitan a interactuar únicamente entre ellos. No tengo la menor idea de qué tiene que ver Calamaramón con crear espirales. ¡Pero es interesante ver a otro guerrero legendario en Ghost Game! ¡Calamaramón utiliza energía espiral! ¡Su poder es infinito! ¡Oh no! ¡Calamaramón es la rarita del anime genérico! No es que dé miedo como tal, pero esto es sumamente perturbador e inquietante. Sin mencionar que si seguían así, se iban a partir en pedazos. ¡Buenísimo! ¡Más bien! ¿Qué? 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 ¿Cómo? Hiro por fin muestra interés en ir al Digimundo, pero creo que aún estamos lejos de que eso pase. ¡Ya ponte listo Zenitsu Gris! Ya eres el único que no tiene dos compañeros Digimon y entras a nada de que te roben a la única que tienes. ¡Gracias! ¿Quién tira 8 comil? El bateo. ¿Tú no? ¿No me estás echando mentiras? No. ¿Y por qué andas manchando 8 comil? ¿Por qué andas manchando 8 comil? ¿Por qué andas manchando 8 comil? ¿Por qué andas manchando 8 comil?